Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca. Gracias.